El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que esta semana mudarán las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua a Jalapa, Veracruz, como parte de su plan de descentralización de las dependencias federales, y dijo que la Secretaría de Educación Pública tiene como límite este año para hacer su cambio a Puebla. Agregó que la mudanza de la SEP deberá ser antes de que termine el año, porque en 2021 se cumplen 100 años de su fundación y coincide con la conmemoración de la independencia de México. Los diputados del Congreso del Estado modificaron la Ley de Salud para adecuar a la entidad al nuevo régimen de salud del gobierno federal que se implementa mediante el Instituto de Salud para el Bienestar. Lo anterior ante las críticas de diputados de oposición, quienes señalaron que no hay certeza jurídica para implementar dicho instituto, lo que podría afectar a los ciudadanos. El dictamen se aprobó con 33 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, garantizando la prestación gratuita de los servicios de salud y medicamentos conforme a los convenios que celebra el Estado con la Federación. Pemex Exploración y Producción tiene previsto invertir hasta 553 millones de dólares para localizar recursos prospectivos de hasta 133 millones de metros cúbicos de crudo, equivalente en seis asignaciones terrestres ubicadas entre Veracruz y Tabasco del proyecto Huichapa. Este jueves fue aprobado el Plan de Exploración de PEP en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para realizar exploraciones en 8.112.2 kilómetros cuadrados. Al menos 29 migrantes hondureños fueron resguardados durante el megaoperativo policíaco implementado la noche del miércoles en las inmediaciones del puente de la Avenida 1 de la Colonia Nueva Obrera en Coatzacoalcos. En esta redada participaron alrededor de 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración. Los elementos policíacos recorrieron las vías férreas desde la Colonia Nueva Obrera hasta la Miguel Hidalgo en búsqueda de emigrantes, quienes pretenden trepar a los vagones del tren para seguir su travesía hacia el centro del país. Trabajadores de la delegación de la Comisión Nacional Forestal en Veracruz se sumaron desde las 8 horas al paro nacional que realizan brigadistas contra incendios, debido a que las prendas de protección adquiridas por la dependencia no cumplen con los estándares oficiales ni las normas de seguridad establecidas. Ramsés Galicia Montes, secretario general de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que la Conafor compró ropa de protección de mala calidad, 100% de algodón, lo que la hace altamente flamable, poniendo en riesgo la integridad de nuestros compañeros. En Veracruz son 44 trabajadores de cuatro brigadas, Las Vigas, Perote, Orizaba y Guayacocotla, los afectados por la compra de uniformes de mala calidad. Legisladores del Congreso local señalaron que al menos son 14 los diputados que se oponen abiertamente a la reforma al Código Civil que permitiría el matrimonio igualitario en Veracruz. Al respecto, aseguraron que con la fuerza de Dios no pasará dicha iniciativa, pues lo que la naturaleza no da no lo puede otorgar un código. Así lo manifestaron en un posicionamiento el diputado coordinador del Grupo Mixto del Lado Correcto de la Historia, Gonzalo Guizar Valladares, de la fracción PRI Partido Verde, Jorge Moreno Salinas, así como la coordinadora del Grupo Acción Nacional Veracruz, María Josefina Gamboa, y del Grupo del PAN Omar Miranda. No obstante, hay que recordar que para avalar los cambios al Código Civil solo se requiere de 26 votos, es decir, conseguir mayoría simple. Comenzaron las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan. Para el 1 de febrero se tienen planeadas diversas actividades, entre ellos rezos y la suelta de toros. El alcalde Cristian Romero Pérez emitió un discurso donde garantizó que no habrá maltrato a los animales. Afirmó que cumplirán con el artículo 28 de la Ley Protectora de Animales del Estado de Veracruz. Incluso cada toro será escoltado por seis jinetes y 16 jóvenes de los barrios del lugar. Los toros solo pasearán y al terminar el evento, cada uno va con un veterinario y policía municipal y estatal para evitar cualquier intento de maltrato. El alcalde se comprometió a que los animales no cruzarán nadando, sino que se les llevará en una barca y en corrales. La Organización Mundial de la Salud finalmente declaró este jueves que el coronavirus es una emergencia de salud pública de preocupación internacional, por su brote global que hasta ahora ha dejado 170 muertes y alrededor de 8.000 infectados. Tras la reunión del Comité de Emergencia de la OMS en un debate que comenzó desde las 13.30 horas, tiempo de Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que el virus se puede propagar más rápidamente si llega a un país con un sistema de salud débil, por lo que llamó a todos los países a estar preparados y actuar ahora. Imagen del Golfo